Este fin de semana hacemos el estreno de la obra de Calcañal Teatro Salto que se llama Entre Usted y Yo Hay Diferencias. Es a las 21 horas en la sala teatral El Andén, en el espacio Calcañal, Julio Delgado, 19 de abril. El costo de las entradas, 120 pesos, que las pueden adquirir anticipadas en el local de Cosas Nuestras, que es en Brasil, 1805. Y si no pueden entrar a la página de Facebook de Calcañal Teatro o próximamente Salto, que ahí hay un número de teléfono por el cual pueden pedir su entrada. Se va a encontrar con una propuesta totalmente diferente. Calcañal siempre tiende a hacer investigaciones de acuerdo a diferentes tipos de puestas en escena. Este año la investigación fue toda por el lado de los objetos muñecos que interactúan con actores. Entonces va a ser una propuesta visual que está muy interesante. Los textos son una creación colectiva. Y realmente invitamos a la gente a que vayan a ver porque se van a sorprender. Recordame entonces lugar y día. El lugar es el domingo próximo, 18, a las 21 horas puntual. Una vez que empieza la función no se puede entrar. Y es en la sala teatral El Andén, en el espacio Calcañal, 19 de abril y Julio Delgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!